Aleluya. Así es que vamos a seguir ahora predicando. Así es que toma apuntes, agarra papel, lápiz, lo que tenga cerca de ti con tu iPad, tu computadora, tu laptop. Ahora tenemos todas estas, los iPads, los teléfonos. Todos tienen estos tipos de artefactos en sus casas. En mi tiempo, necesitabas tomar tu papel, tu lápiz y escribir para que pudieras tomar nota. Aleluya. Vamos a seguir avanzando y vamos a entrar ahora al punto número dos. ¿Qué es el punto número dos? Es el poder de lo profético en tiempos críticos. Nuevamente, el poder de lo profético en tiempos críticos. En primer lugar, antes de empezar, creo ciertamente que estamos en un tiempo específico en el cual necesitamos escuchar la voz de Dios. He estado enseñando esto por casi un año. Y no creo que es porque solo quieras oírlo. Sino que creo que yo también necesito escucharlo. Yo también necesito obedecer. Dios está preparando nuestros corazones para recibir la revelación perfecta del Espíritu Santo para este tiempo. Escucha bien. Escucha, Hijo de Dios, escucha. Escucha, Iglesia de Dios. Escúchame, Iglesia. Miembros de esta Iglesia. Familias de esta Iglesia. Escúchenme a mí. No pierdan más el tiempo. No pierdan más el tiempo. Peleándose con otras personas. No desperdicien su tiempo. Escuchando la voz del enemigo. Porque ahora mismo, el enemigo está usando el temor, la división, las peleas, destrucciones, para quitar nuestra atención de la voz de Dios. Los tiempos modernos te van a dar muchas cosas en tu vida para que tú puedas mantenerte ocupado. Y cuando llegas a estar tan ocupado, no tienes tiempo para nada más. Escucha, tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. El domingo pasado yo les decía que tienen un llamado para ser una persona que pueda manifestar donde tú vayas la gloria de Dios. Y recibirás tu asignación de parte de los cielos cuando escuches y oigas y obedezcas la voz de Dios. Cuando entramos en la Biblia, vamos a ir a Amos, Amos 3, versos 6 al 8. Escucha bien. Se tocará la trompeta en la ciudad. Y no se alborotará el pueblo. ¿No se alborotará el pueblo? Escucha, Dios está enviando señales a la iglesia y tenemos que estar listos. Tenemos que estar en movimiento. No solamente hablo de un movimiento físico, sino de un movimiento espiritual. Dice después, habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado. ¿Porque no hará Jehová el Señor nada sin revelar el secreto a sus siervos los profetas? Dice conmigo ahora en tu casa. Yo soy una persona, un hijo de Dios con un llamado profético. Dice conmigo, yo tengo un llamado profético. Lo he repetido la semana pasada, y lo seguiré diciendo ahora. Yo tengo un llamado profético. Y porque tengo un llamado profético. Dios me revelará los planes para este tiempo. Aleluya, debajo lo dice. Dice, porque no hará nada el Señor. Sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Él te revelará sus planes para este tiempo. Deja de pelearte con tus amistades en Facebook. Escúchame. Facebook es bueno. Las redes sociales son buenas. Te puedes conectar con muchas personas de diferentes países. Pero úsalo. Usa tus redes sociales. Úsalas para glorificar el nombre de Jesús. Deja de pelear. No podemos perder el tiempo peleándonos con otras personas. Si alguien tiene opiniones. That's okay. Deja a los que tengan sus opiniones. Tú también. Tienes el derecho de tener tu propia opinión. Pero. Mi opinión. Quizás sea diferente a la tuya. That's okay. Y eso está bien. Pero. Somos hijos de Dios. Y al final de todo. Tenemos que ser gobernados por la palabra de Dios. Esto es lo que yo tengo que compartir. Compartir la palabra de Dios. Escucha bien. Dios va a hablarte a ti. Pero aún así estamos tan ocupados. Y también me estoy hablando a mí mismo. Ayer yo estaba ahora. Escucha. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Dificultades que no hablamos ni decimos. Y el enemigo está tratando. De enviar voces a nuestros oídos espirituales. Diciéndonos cosas como. ¿Ves? Nada sucederá. ¿Ves? Nadie aprecia tu ministerio. ¿Ves? Todo el mundo está hablando muchas cosas de ti. Pero mira bien. Cuando tú escuchas la voz de Dios. Está bien. Está bien. Si nadie te aprecia. Está bien. Si el tiempo de espera se alarga. Pero tienes que asegurarte. De que cuando Dios te dice algo. Él lo va a cumplir. Cuando Él te promete algo. Él ciertamente cumplirá su promesa para ti. Aleluya. Aleluya. Porque yo tengo un llamado profético. Entonces yo esperaré en el Señor. Ahora mismo. Cosas críticas están sucediendo. Mi país, Perú. Por este virus. Por el sistema de salud. Muchas personas también están muriendo allá. Y escucha. Es el enemigo. Tratando de traer destrucción. Pero ahora. Tenemos que entender. Que incluso cuando llega más opresión a nuestro camino. Seguimos multiplicándonos. Seguimos avanzando hacia adelante. Porque nuestro Dios es fiel. Aleluya. Yo lo creo con todo el corazón. Dicen. Escúchame. Hay guerras. Hay temor. Hay mal. Hay información falsa. Hay información falsa. Y cuando hay información falsa. Es porque no hay profeta. Que diga la verdad. De parte del corazón de Dios. Mi pregunta para ti. ¿Eres tú ese hombre o esa mujer? Que se levantará. En esta generación. Para escuchar la voz de Dios. Y proclamar. Declarar. La verdad de Dios. En todo momento. No solamente en los tiempos buenos. En el nombre de Jesús. La palabra profeta. En el griego es naví. En el griego es naví. Escucha bien. Y significa un portavoz. Y significa un portavoz. Un portavoz. Un portavoz. Un portavoz. Un portavoz. Un portavoz. Una persona que habla. Es aquella persona que carga un mensaje. Eso es lo que significa el profeta. Y también es una persona que recibe inspiración. Eso es lo que significa alguien con un llamado profético. Yo recibo la inspiración de Dios. Entonces yo inspiro. Soy inspirado. Por el Espíritu Santo. Para que yo pueda hablar. Porque recuerda. Que tus palabras. Son el producto. De tu mente. Tus palabras. Son originados. En tu corazón. Lo que tú tengas en tu corazón. Eso es lo que vas a hablar. Y el problema hoy con la iglesia. Es que estamos hablando tanto temor. Tanta confusión. Tanta división. Porque eso es lo que tenemos en el corazón. Porque le hemos permitido al enemigo hablarnos eso. Y estamos tan ocupados. En nuestras propias cosas. Que se nos ha olvidado. Acerca del llamado que tenemos. Escucha bien. No hará nada el Señor. Nada. Sin revelar. A sus profetas. His secret to his servants. The prophets. Revelar significa. To reveal. Descubrir. It means. To uncover. Significa. Traer a la luz un secreto. To bring forth into light. Nuevamente. Once again. Revelar significa. To reveal. Significa descubrir. It means to uncover. Significa. It means. Traer a la luz un secreto. To bring a secret into the light. Everything. Todo. Escucha bien. Every prophetic revelation. Every prophetic revelation. Is hide. Is hide. In God's heart. In God's heart. And when God reveals something to you. And when God reveals something to you. When God reveals something to the church. When God reveals something to the church. He is uncovering. Is uncovering. The truth of his heart. The truth of his heart. La verdad que está en su corazón. To you. Para ti. That's very important. That's very important. Because what's before. 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 Was hide in his heart. Estaba escondido en su corazón. But now. When God reveals something. Cuando Dios te revela algo. It's because it's the time. It's because it's the time. For that revelation. Para que esa revelación. To happen. To come up to the light. Para que salga la luz. Hallelujah. Escucha bien. También significa. It also means. Revelar. Reveal. Desnudar ante sus ojos. It means to uncover. Before his eyes. Desnudar ante sus ojos. To take everything off. Before his eyes. It's like when somebody. It's like when somebody. It's naked. Está desnudo. Nothing to hide. Nothing to hide. So when God reveals. When God reveals. A prophetic word. A prophetic word. A prophetic word. He's taking everything. He's taking everything. He's taking everything. And he's making sure. That you can see the whole picture. That you can see the whole picture. That's why the church needs the prophetic. por eso es que la iglesia necesita lo profético en este tiempo crítico para que podamos movernos pero con el amor de Dios con las instrucciones de Dios escucha necesitamos levantarnos y le estoy hablando a los líderes de esta casa estoy hablándote ahora mismo y oro que estés conectado también líderes, oro que estén conectados porque necesitan escuchar esta palabra es tiempo de pelear en nuestras rodillas por la iglesia es tiempo de pelear en nuestras rodillas por nuestras familias es tiempo de asegurarnos que haya suficiente espacio para la revelación de Dios que se manifieste en la vida para que podamos hablar podamos decir podamos decretar podamos proclamar podamos asegurarnos que la revelación de Dios de que la revelación la acción de Dios esté en nuestros hogares aleluya we need to understand this necesitamos entenderlo aleluya I don't see my phone right now no veo en mi teléfono ahora but I want to ask some questions to the leaders later pero después les haré preguntas acerca de este mensaje aleluya escucha bien escucha Dios nos hablará tan claramente que desnudará todas las estrategias del enemigo en frente de nuestros ojos aleluya escucha bien esto Dios nos hablará tan claramente que desnudará que desnudará todas las estrategias del enemigo en frente de nuestros ojos eso es una revelación en lo profético cuando Dios te revela algo incluso cuando el enemigo trata de traer mentiras delante de tus ojos y es por el poder de la revelación de que cada mentira del enemigo caerá aleluya por eso necesitamos lo profético por eso necesitamos la revelación de lo profético lo necesitamos lo necesitamos para que cuando caminemos cuando podamos comprar algo entendamos que es lo que tenemos que comprar pero cuando empezamos a movernos Dios te va a decir sí avanza si yo estaré contigo así como Moisés le dijo a Dios si tú no vas conmigo si tú no te mueves conmigo si yo no tengo tu presencia yo no iré yo no quiero ir porque yo necesito tu presencia si tú no estarás conmigo allá caminando conmigo en cada situación yo no quiero moverme yo necesito conmigo yo necesito conmigo aleluya si nos sintonizamos y nos ecualizamos en lo profético nada estará oculto para la iglesia nada estará oculto para la iglesia si nos sintonizamos si nos ecualizamos nada estará oculto para la iglesia escucharemos voces escucharemos rumores sin embargo no temeremos ¿por qué? porque sabemos los planes de Dios para nuestras vidas y sabemos los planes del enemigo para destruir la iglesia por lo tanto no temeré porque nada será cubierto de mí todo será descubierto delante de mis ojos escucha bien y todo plan de Satanás será descubierto contra tus hijos contra tu familia contra tu finanzas contra tu ministerio contra tu salud contra tu paz emocional todo plan del enemigo porque el enemigo tiene algo que es bueno en él y sabes que es eso que él es muy persistente él nunca se cansa él sabe que si no ataca tu familia él va a tratar de atacarte a ti y si no te puede hacer nada a ti él tratará de atacar tus finanzas pero cuando nos movemos en lo profético yo sé y conoceré cada plan y antes de que él haga un movimiento yo ya sabré ya sabré cuál es ese movimiento y oraré en contra de ese movimiento cuando el enemigo trate de tocar a mis hijos yo ya sabré en el nombre de Jesús pondré la sangre de Jesús sobre mis hijos cuando el enemigo trate de tocar mis finanzas yo ya lo sabré y entonces oraré por mis finanzas porque yo conoceré cada plan del enemigo cuando Dios habla cuando Dios habla vamos a ir al versículo ocho del mismo capítulo en Amoz si el león ruge quien no temerá quien no temerá quien no temerá y si el Señor habla quien no profetiza cuando Dios habla la reacción de un hijo de Dios de una hija de Dios es empezar a profetizar cuando Dios habla cuando Dios dice algo mi reacción natural en lo físico es declarar es profetizar la voz de Dios en esta era aleluya necesito asegurarme de que avanzaré me moveré conforme a los planes de Dios escucha bien el operar en lo profético ese resultado de escuchar su voz el operar en lo profético es el resultado de escuchar su voz porque es que entonces hemos pasado de lo profético a lo patético porque ya no estamos escuchando la voz de Dios que resuena en los oídos de la iglesia ahora ponemos más atención a todas las mentiras que el enemigo pone delante de nosotros tú puedes verlo en tus redes sociales le ponemos más atención a las cosas erróneas cuando necesitamos ser personas que proclamen la bondad de Dios en cada situación yo sé sé que estamos viviendo momentos muy críticos yo lo sé porque yo también lo estoy enfrentando yo también lo estoy sintiendo yo quisiera que todos ustedes estén aquí en la iglesia yo quisiera que todos estén aquí presentes para poder celebrar juntos el nombre de Jesús pero escucha bien no estás aquí ahora por lo tanto necesitas invertir tiempo preparándote y escuchar la voz de Dios aleluya cuando Dios habla todos profetizan vamos a la letra A como vencer la sordera espiritual porque Dios habla pero a veces somos nosotros los que estamos sordos a la voz de Dios y podemos escuchar claramente otras voces podemos escuchar claramente otras voces te voy a dar mi opinión como pastor hace dos años más o menos el año pasado el movimiento de Black Lives Matter empezó un movimiento muy muy grande y la razón fue muy buena el motivo no mal interpretes muy buen motivo pero en el proceso de cuando esto empezó a crecer muchas personas empezaron a infiltrar y el enemigo también se infiltró ¿y qué sucedió después? la iglesia empezó a pelearse el uno con el otro si no dices nada bueno acerca de otros movimientos entonces estás en contra de ellos el enemigo usa muchas cosas para traer división dentro de la iglesia y escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios no debemos permitir que estas situaciones que estamos enfrentando hablen más fuerte hablen más fuerte que la voz de Dios porque Dios te está diciendo no te preocupes yo tengo todo bajo control lo voy a decir otra vez si tú le permites las voces de los problemas o las situaciones que sean más fuertes que la voz de Dios no hay forma de que tú podrás escuchar la voz de Dios y él te está diciendo hoy no te preocupes yo tengo todo bajo control cómo puedo yo vencer la sordera espiritual spiritual deafness cómo puedo hacerlo vamos a ir a Zacarias capítulo 7 versículos 11 y 12 11 y 12 pero no quisieron escuchar sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas por tanto el Señor se enojó mucho aleluya no quisieron escuchar no prestaron atención no quisieron escuchar escucha bien esta era la condición de la iglesia cara a cara con Dios por la sangre de Jesús nosotros tenemos comunión con el Padre comunión con el Espíritu Santo por la sangre de Jesús podemos entrar al trono de la gracia cada día cara a cara con Dios Él nos hablará pero cuando Él empieza a decirnos cosas cuando Él empiece a darnos instrucciones y a veces como no queremos obedecer mira lo que dice la Biblia que taparon sus oídos y volvieron la espalda y volvieron los oídos y volvieron la espalda y volvieron la espalda entonces ya no van a prestar atención ya no están prestando atención no quisieron escuchar escucha bien volvieron la espalda y se taparon los oídos no hubo disposición de oír no hubo disposición de oír y no quisieron obedecer Dios siempre es primero lo voy a repetir nuevamente Dios siempre es primero incluso cuando no quieras él tiene que ser primero porque cuando tú lo pones a él primero él te llevará a otro nivel de revelación porque la iglesia nos hace falta esa honra hacia Dios porque no queremos obedecerle y por eso porque no queremos obedecer entonces ya no hay más revelación cuando Samuel fue llamado como profeta dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba de lo profético habían bajado lo patético la misma situación estamos viviendo en este tiempo permitimos tantas otras voces dentro de las iglesias cuando la única voz que necesitamos obedecer es la voz de Dios la voz del Espíritu Santo y su palabra escucha iglesia cuando yo dejo o deje de enseñar la palabra de Dios entonces tienes que huir de este lugar pero si yo te estoy enseñando la palabra de Dios esto llega a ser primero para mí y escúchame a mí te amo te respeto pero amo más a Dios y respeto más a Dios y yo entiendo mi llamado y obedeceré a Dios en cada situación incluso si tú no vienes conmigo escucharé la voz de Dios y obedeceré la voz de Dios en el nombre de Jesús no hubo disposición de oír y no quisieron obedecer y no quisieron porque fue esto porque lo que escucharon iba a afectar su condición de vida y ese es el problema con la iglesia ese también es mi problema que a veces quiero hacer las cosas a mi manera y cuando lo hago entonces dejo de escuchar la voz de Dios ¿por qué? porque va a afectar mi vida afectará mi tiempo y también el Netflix afectará el tiempo con mi familia con mis hijos conmigo mismo afectará mi tiempo de dormir porque a veces cuando Dios te llama para despertarte al medio de la noche y a veces no queremos obedecer ¿por qué? decimos ¿qué está pasando? creo que comí mucho Dios te está llamando a que ores pero como no lo sabemos no le queremos permitir a Dios que afecte nuestras vidas porque cuando tú le dices sí al llamado escúchame Dios afectará tu vida para su propio bien y cuando Él cumple su voluntad escúchame tú entonces sentirás cumplimiento aleluya esto pasa ahora mismo no queremos pagar el precio queremos el don queremos el ministerio pero no las demandas que vienen con ello mucha gente escucha mucha gente me da muchas opiniones y eso está bien amo las opiniones pero al final yo escucharé la voz de Dios porque si yo te escucho a ti un día voy a estar delante de Dios y Él me preguntará a mí y yo tendré que decir oh lo hice porque el hermano Jonathan me dijo que lo hiciera yo tengo que asegurarme que cuando me pare delante de Dios yo le diré a Él seré fiel en lo poco yo fui fiel en lo poco seré fiel en lo poco y ahora Señor es tu voluntad que tú me lleves a lo mucho solo es tu voluntad Padre Aleluya Mateo 13 15 dice porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido esa palabra es que se ha apagado entorpecido escucha bien subraya esta parte en tu Biblia porque esta es la respuesta de cómo tú puedes tener éxito sobre la sordera espiritual escucha bien dice y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos ni con el corazón entiendan ni se conviertan y 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 se conviertan todo empieza en el corazón lo que esté en tu corazón donde tú pongas tu corazón lo que tú permitas entrar en tu corazón eso dictará tu presente y tu futuro y a veces estamos tan llenos tan llenos de muchas cosas necesitamos entenderlo ahora cómo yo puedo vencer ese problema en mi vida espiritual necesito obrar y trabajar en mi corazón el corazón entorpecido produce deficiencia espiritual no voy a poder escuchar bien no voy a poder ver bien no voy a poder sentir bien ¿por qué? porque todo empieza en mi corazón tengo mis arterias mis arterias espirituales tengo bloqueadas ¿por qué? porque no estoy llenando bien mi corazón porque estoy permitiendo otras cosas que entren en él necesito obrar en mi corazón no te lo digo a ti me lo estoy diciendo a mí mismo necesito operar más en mi corazón un corazón entorpecido recibe la palabra profética y cuando la declara la convierte en patética y ese es el problema el problema no es el mensaje el problema es tu corazón el problema no es qué tan bueno tú puedes tocar el problema es el corazón porque tú puedes ser una persona sorprendente en la música sin embargo tu corazón puede estar mal y cuando tu corazón no está bien el mensaje que tú compartes no viene de parte de Dios y puede ser una persona que no conoce nada y que no toca muy bien pero si tu corazón está bien la presencia de Dios va a hablar a través de ti puedes ser un buen predicador pero si tu corazón no está bien el mensaje que tú compartes no viene de un corazón de Dios y si no viene del corazón de Dios nadie va a ser cambiado nadie va a ser impactado nadie será tocado sin embargo puedes ser una persona que no sabe predicar que no sabe mucho de la Biblia pero si tu corazón está correcto Dios te hablará a ti Dios hablará a través de ti y la gente será salva por tu corazón todo empieza en el corazón recibí una revelación grande una revelación profética para este tiempo ¿cómo podemos orar para que este virus sea destruido? recibo una revelación pero como mi corazón no está bien cuando lo digo nadie va a escuchar necesito escuchar la voz de Dios necesito escuchar la revelación de la voz de Dios necesito escuchar la voz de Dios y ser fiel para obedecer cada mandato dice la palabra en Jeremías 6.10 ¿a quién hablaré y amonestaré para que escuchen? sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar y la palabra del Señor les es cosa vergonzosa no la aman la palabra la correcta traducción es que no aman la palabra si no la amas es por tu corazón ese es el motivo todo empieza en el corazón la palabra de Dios les es vergonzosa y no la aman ¿cuál es la solución? la solución escucha bien la sordera espiritual es el resultado de un corazón entropecido Hebreos 4.7 dice otra vez determina un día hoy worship start coming how much time I'm preaching right now 40 minutes I'm 40 minutes 40 dice la palabra de Dios en Hebreos 4.7 dice otra vez determina un día again he designates a certain day hoy today say with me there in your house today with me en tu casa dilo ahora today not tomorrow no mañana today hoy not next week no la siguiente semana today es hoy today is the day hoy es el día dice el cual Dios habló mucho tiempo después cuando dijo saying in David today after such a long time it has been said si oís hoy su voz today if you will hear his voice no endurezcáis vuestros corazones do not harden your hearts I believe God is talking to you today yo creo que Dios te está hablando ahora I believe God is talking to you today no estoy diciendo que eres un pecador no estoy diciendo que eres alguien que va a ir al infierno sin embargo creo que la iglesia necesita regresar a la presencia de Dios para entender que Él es fiel y que no hay nada nada que pueda cambiar nada cambiará si nosotros no ponemos nuestro corazón en el lugar correcto hoy es el día no es mañana hoy es el día si lo vas a hacer hoy te pido que tú hagas esta oración conmigo iglesia líderes oren conmigo y digan Señor cambia mi corazón toma tu lugar correcto invade mi corazón toma control completo toma todo lo que no es tuyo limpia mi corazón en el nombre de Jesús amen si eres nuevo viéndonos y nunca has recibido a Cristo Jesús no es mañana es hoy Señor Jesús Señor Jesús declaro hoy que tú eres mi Señor y Salvador que tú eres más que suficiente para redimir mi vida del pecado lo creo en mi corazón lo declaro con mi boca que tú eres bueno tú eres mi Salvador y te amo te necesito hoy mañana y todos los días de mi vida te recibo ahora Señor como mi Padre y mi Salvador en el nombre de Jesús amen si has hecho esta oración por primera vez déjanos saber envíanos un mensaje y seguiremos orando por ti ahora vamos a ver esta oración I raise a hallelujah in the presence of my enemies I raise a hallelujah louder than the unbelief I raise a hallelujah my weapon is a melody I raise a hallelujah heaven comes to fight for me I'm gonna sing in the middle of the storm louder and louder you're gonna hear my praises roar up from the ashes hope will arise death is defeated the king is alive I raise a hallelujah with everything inside of me I raise a hallelujah I will watch the darkness flee I raise a hallelujah in the middle of the mystery I raise a hallelujah fear you lost your hold on me I'm gonna sing in the middle of the storm louder and louder you're gonna hear my praises roar up from the ashes hope will arise death is defeated the king is alive yes I'm gonna sing in the middle of the storm louder and louder you're gonna hear my praises roar up from the ashes hope will arise death is defeated the king is alive hallelujah 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 this is this is the answer in every situation we need to raise a hallelujah we need to rest in the goodness of God in every situation we need to rest we need to rest and in the assurance that we have the God is gonna fight for us hallelujah my father is gonna fight for me my father is gonna provide for me my father is gonna protect my children my father is gonna protect this church my father is gonna protect my life he is the one and I'm sure I will see the goodness of God at this time in the name of Jesus I am certain that the things I am certain that the afflictions of this present time cannot be compared to the glory that is yet to be manifested in me in the name of Jesus hallelujah do you believe this 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 if you believe it you gotta sing it you gotta praise you gotta worship you gotta honor him tienes que honrarte a Dios hallelujah vamos a cantar vamos a cantar fuerte vamos